A lo largo de la historia se han inventado materiales para poder construir grandes edificios. El ladrillo, el concreto, el acero y el vidrio han permitido diseñar grandes estructuras que hoy son hitos para la humanidad. Sin embargo, junto con esos materiales se han desarrollado fibras de carbono y plástico, los cuales han dejado una huella sobre el planeta que va de mal en peor y es necesario poder encontrar una salida a esta gran amenaza. En este contexto aparece Neri Oxman, una mujer con grandes ideas para grandes cambios a grandes escalas. Su obra está enfocada en encontrar una relación entre los materiales de construcción y el medio ambiente. Sus compañeros la definen como el ser que integra el arte, el diseño, la ciencia y la ingeniería. Neri y su equipo producen proyectos que involucran nuevos tipos de materiales que sean para, por y con la naturaleza a través del concepto de la bioarquitectura. Un ejemplo de este trabajo es su más reciente proyecto Agua Hoja, para el smithsoniano en Nueva York. Este es el diseño de una estructura biocompatible, hecha solo de materiales 100% naturales, como la quintina, que se encuentra en crustáceos, o la pectina, que se encuentra en el limón o la cáscara de la manzana. El objetivo es buscar y encontrar un material que reemplace el uso de plásticos en el planeta. Y para conseguirlo se tuvieron que realizar múltiples pruebas, como en cada proyecto. Es por eso que para cada uno el equipo produce una biblioteca de experimentos, donde hay cientos de interacciones, hasta encontrar la adecuada para una estructura en particular. Pero, ¿cómo comenzó? En un momento, el Instituto Tecnológico de Massachusetts parecía cubrir las expectativas de todos los docentes, menos del presidente, quien lamentaba que no hubiera un laboratorio donde combinaran arte, ciencia e ingeniería de manera profunda. Ahí es cuando aparece Neri Oxman y sus grandes ideas. Al comienzo, al dirigir a su equipo, parecía que había mucha confusión al expresarlas, pues no eran convencionales. Pero ello no fue un gran problema gracias a la tecnología que fue utilizada para reflejar su imaginario. Uno de sus proyectos más impactantes fue el pabellón de seda, un domo de 3 metros de diámetro, construido con 6.500 gusanos de seda, que fueron puestos sobre otro tejido robóticamente. Con ello buscaron demostrar que existen formas alternativas para construir y manufacturar. Formas que se alinean con la naturaleza y así poder cohabitar y cofabricar en perfecta armonía. Otro concepto que se maneja en el equipo de Neri es el flujo de creatividad que atraviesa todas las disciplinas. El arte, la ciencia, la ingeniería y el diseño se mueven constantemente y cambian de un dominio al otro, tanto que lo que entra a uno es realmente el producto del otro. Neri y su equipo son conscientes de que sus obras aparecen en el museo de arte, como también en la revista de naturaleza y ciencia, y ello lo hace significativo y real. Es importante encontrar un equilibrio entre la teoría de la ciencia y la conexión real y sensorial con la naturaleza. Esto nos hace más conscientes del valor de ella. Según el equipo de Oxman, el cliente del futuro no deberían ser las personas, sino la naturaleza, con materiales que sean amigables con ella. El trabajo de Neri empezó con diseño inspirado en la naturaleza y termina con naturaleza inspirada por el diseño. Al generar ideas innovadoras, Neri tuvo que soportar críticas e incluso burlas que cuestionaban la validez de sus proyectos. Sin embargo, entendió que para lograr los sueños e ideales se tiene que ir contra la corriente. Ella sabe que desde afuera sus trabajos parecen algo delicado y elegante, cuando en realidad son todo lo contrario, un trabajo difícil, duro y desordenado, y por ello necesitó mucha confianza para creer en él. Actualmente, Neri Oxman ha sido galardonada en muchas disciplinas y representa una inspiración para las generaciones venideras, que estén dispuestas a buscar un cambio a favor de la naturaleza y la conservación de la misma.